en mayo del 2018 se hizo realidad la campaña realza tu belleza natural se hizo realidad un sueño que tenía desde hace mucho tiempo que es este sueño este sueño es cambiar un poquito lo que es cirugía plástica estética para simplemente hacer moldes y para pensar que va a resolver todos los problemas de nuestra vida no realza tu belleza natural es de verdad que realzar aquí adentro quienes somos porque es lo más importante si nos queremos aquí adentro vamos a ser felices no necesitamos que cosas externas nos hagan felices y para esto ese día en mayo cuando hicimos nuestro lanzamiento empezamos a trabajar también en una campaña de embajadores y el pasado febrero que empezamos a presentar estos embajadores a todos ustedes se han unido a nosotros personas maravillosas personas que trabajan marca personal equidad emprendimiento relajación sonrisas magnicoterapia de todo un poquito entonces que la idea con estas personas la idea es que de verdad cada uno de nosotros pueda hacer que en otras personas despierten sueñeza natural respira en serio interior y se sientan bien por sí mismas de verdad nazca ese renacer que suena redundante pero quiere decir que de verdad volvamos al principio a la esencia a lo que somos y no pensar simplemente las partes de estereotipos o las partes externas esto apenas comienza por eso quiero que cada vez más tengamos más embajadores más embajadores de tu belleza natural que quieran de verdad compartir cosas con otras personas que a su vez hagan despertar nuestro interior quieres conocer un poco lo que pasó ese día en febrero el día que lanzamos los embajadores de marca vamos a dejarte con unas imágenes para que verdad sientas todo lo que pasó ese día el día de la vida de la vida juntos y eso quiere decir que juntos vamos a crecer a ayudar a más personas a ser felices muchas gracias salud emocionante definitivamente cada vez más aumenta el equipo de realza tu belleza natural así que tú también tienes que ser parte de ese equipo por eso mantente en contacto con nosotros en www.deberenlinatriana.com en nuestro canal y además vienen más cosas como por ejemplo nuestro evento de este año junio 12 de realza tu belleza natural no te lo pierdas así como todos los contenidos que estamos generando día a día sólo para ti